En México hay más de 250 mil especies de hongos, de los cuales se conoce solo, imagínense ustedes, el 4%. Pero a nivel mundial se habla ya de los hongos medicinales y la inmunonutrición. Seguramente, si ustedes vieron The Last of Us, se acordarán del famoso cordyceps, que a pesar de que es un parásito, algunas especies de cordyceps se utilizan en la cocina o en la medicina tradicional china porque tiene unos beneficios en la salud impresionantes como mejorar la resistencia física, apoyar la función pulmonar, estimular el sistema inmunológico. Y el día de hoy trajimos a una doctora de verdad, es médico, cirujano y aparte es experta en inmunonutrición e inmunooncología. Es la gran doctora Carvina Flores que ha estado muchas veces en el programa. Y cuéntanos esto de la moda de los hongos medicinales que forman parte ya de los llamados alimentos funcionales, es decir, alimentos que ayudan a mejorar la salud. Muchas gracias, Marta. De verdad, es un tema que está súper de moda precisamente porque estamos viendo beneficios excelentes en la salud, no nada más en pacientes con enfermedades crónicas, sino también en pacientes con COVID, pacientes con long COVID. Nos ayudan a regular la glucosa, nos ayudan a tener efectos antiinflamatorios, también efectos antioxidantes. Entonces, pues al hablar de superfoods hablamos justo de estos alimentos que nos van a ayudar a mejorar o tener efectos benéficos para nuestra salud. Y pues de eso se trata, ¿no? Que muchas veces contemplamos a los hongos como si fueran nada más, pensamos en el típico champiñón o el huitlajoche, ¿no? Claro, claro. Pero pues realmente van un poco más allá. Oye, perdón, hija. O los hongos alucinógenos. También, también. Oye, ¿el peyote es hongo? Sí, 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 se deriva de hongo. ¿El peyote es hongo? Sí, sí, sí. Otro día podemos hablar de esa parte porque ahorita fíjate que en oncología integrativa justo se están utilizando hongos alucinógenos para tratar temas de efectos adversos de las quimioterapias y todo para que no interfieran y el paciente mejore. Déjenme decirles una cosa. Ustedes saben que los chinos, de manera milenaria, sigue siendo la región del planeta con mayor consumo tanto en kilos como en número de especies de hongos para temas medicinales. Y fíjate, si te pones a ver, las poblaciones asiáticas son las que menos enfermedades cardiovasculares tienen, tienen menos enfermedades crónicas, mayores tasas de longevidad y sobre todo esta longevidad funcional, ¿no? Que no es de que, bueno, vivieron 100 años pero no se podían mover, sino que son personas que siguen activas, ¿no? Entonces, de verdad, tenemos aquí una fuente impresionante de medicinas al alcance. Ok, te voy a hacer una pregunta derecha a la flecha. Tú eres inmuno-oncóloga. ¿Usas hongos? Sí. Tengo una tintura que me traen de Japón, que es un hongo que ahorita te voy a platicar, es un hongo negro, que ayuda buenísima. Se dice que los hongos te pueden dar energía, creo que ya más no necesito, longevidad, mejora del sistema inmune, memoria, efectos antioxidantes, para la diabetes, el colesterol, triglicéridos altos, resistencia a la insulina, dolor crónico, fibromialgia, ¿qué más me falta? Todas las enfermedades crónicas se pueden tratar porque tienen efectos inmunomoduladores, que eso es lo importante, ¿no? Que lo que logran hacer es controlar la oxidación celular y disminuir la inflamación. Ojo, también hay unos que inflaman más. O sea, hay que saber la dosis, cómo tomarlos y sobre todo a qué hora tomarlos. Ok. ¿Cómo funcionan? Pues mira, los hongos en sí, pues ya ves que tienen como el cuerpo y abajo tienen las raíces que no se ven, son más largas. Es impresionante, se llaman micelios, que es como una red de raíces que están por debajo de la tierra. Cada una tiene propiedades diferentes. Tienen unas cosas que se llaman betaglucanos y también tienen unas cosas que se llaman terpenoides. Y estas dos, además del conjunto de antioxidantes, vitaminas, precursores de vitamina D, minerales, proteínas, van a lograr tener un efecto nutricional que va a darle como un boost o un empuje a nuestras células inmunológicas. ¿Saben qué me pregunto yo siempre? ¿Quién descubrió y cómo ha de haber sido que los hongos funcionaban para estas cosas? Sí, es que fíjate, tú lo dijiste, empieza la medicina tradicional china, que son los que tienen como la tradición más milenaria, pero también en México y todo lo que es Mesoamérica tiene esta tradición de manejar los hongos. Y hoy en día con la ciencia estamos haciendo estudios clínicos aleatorizados con miles de pacientes y estamos demostrando los efectos, porque finalmente la mayoría de los fármacos se desarrollan a partir de compuestos vegetales, ¿no? Como la aspirina, por ejemplo, que viene del sauce. Entonces, cada día estamos entendiendo mejor cómo funcionan y los podemos nosotros utilizar y encontrar sobre todo las dosis, el momento idóneo donde, pues el quedárselo al paciente y también entender las necesidades de cada paciente. Ahora, se ha demostrado en el mundo de la oncología, para gente, pacientes con cáncer, que el hongo reishi es una maravilla. Sí. Explica. Sí, mira, el hongo reishi funciona regulando la inflamación celular. Este hongo, además, normalmente lo utilizamos para el manejo de la ansiedad, también es como una especie de adaptógeno, que son estas moléculas que pueden ayudarte o aumentar tu energía o disminuir tu energía y logra tener un efecto antiinflamatorio. Nos ayuda mucho a contrarrestar los efectos de la quimioterapia, de la radioterapia, los efectos estos que dan de la fatiga, ¿no? Porque tú sabes que en el cáncer hay una gran pérdida de masa muscular y, pues, nos ayudan muchísimo a que los pacientes estén más funcionales. Por si, por alguna razón extraña, ustedes nunca habían escuchado a Carmina Flores, quiero que rápidamente expliques qué haces tú como inmunutrióloga y inmuno-oncóloga. Sí, pues, bueno, yo soy médico, soy inmunóloga, trato pacientes con todas las enfermedades inmunológicas, inmunodeficiencias, alergias, lupus, psoriasis, artritis. Estoy viendo desde que empezó muchísimo COVID y ahorita las secuelas, que es el long COVID. Y también, pues, obvio, pacientes oncológicos, tanto niños como adultos, cualquier tipo de tumor. Y, pues, manejo lo que se llama oncología integrativa, que es el manejo de la oncología tradicional, que lleva quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, con la parte de inmunonutrición y también con técnicas de mind-body medicine. Usamos mindfulness, o sea, que es una consulta muy integral. Oye, lo voy a hacer como lo más general posible. Para todos los que se enferman de a tiro por viaje. Yo les puedo ayudar. Claro, tú nos puedes ayudar. Claro, sí, 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 porque si te enfermas muy seguido, es porque hay algo en tus defensas que está mal. Pero entonces, de verdad, o sea, la gente que se enferma con mucha facilidad, los que a cada rato están con antibióticos, los que a cada rato están con gripones, con infecciones, y no es el estómago, es la garganta, algo está mal con el sistema inmune. Entonces, con quien tienen que ir es con una doctora como Carmina Flores, que es inmunóloga especialista en nutrición. Exacto. Bueno, ok. Nada más quería aclarar eso. Ahora, les decía yo al principio del programa, si ustedes vieron la serie o están viendo la serie The Last of Us, se acordarán que es muy popular en el programa un hongo que se llama Cordyceps. Y hoy que estamos hablando con la doctora Carmina Flores sobre el uso de los hongos como medicina, explícanos cómo funciona el Cordyceps que se hizo tan famoso. Ah, pues mira, este es un hongo que ya se sabe que ayuda a la fatiga. Este, lo utilizamos mucho también para controlar niveles de azúcar en pacientes diabéticos. Los deportistas lo pueden utilizar porque mejora el funcionamiento muscular. Porque lo que hace este hongo es ayudar a que sinteticemos unas moléculas que se llaman ATPs, que son, digamos, como las, las energías, las moléculas de la energía de nuestras células se llaman ATPs. Y este hongo favorece que nosotros podamos sintetizar ATPs. Lo usamos en pacientes sobre todo con cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon y nos ayuda a disminuir la inflamación en procesos celulares. Entonces, lo podemos usar en una gran variedad de pacientes con excelentes resultados. Entonces, ojo, aquí también es importante decir, es muy buen antioxidante, pero entonces tenemos que cuidar con qué otras cosas las estamos combinando. Porque muchas veces te echas tu coctelito, ¿no? Vas a una tienda y me voy a llevar el Cordyceps, el Reishi, me llevo el Maitake, me llevo el tatata y te haces tu coctel. Pero si son demasiados antioxidantes, al mismo tiempo tienen el efecto contrario. Entonces, puedes llegar incluso a hacer que el cáncer se alimente de eso y avance. Y los que traen long COVID, que se quedaron con unas secuelas de COVID espantosas, está usando la doctora Carmina Flores muchísimo los hongos medicinales para tratar los efectos secundarios de haber tenido COVID. Exactamente. Y ¿sabes qué, Marta? Es que es impresionante la cantidad de gente que no está haciéndole caso a su cuerpo. Hay personas que viven cansadas o que de repente dicen, es que ahora ya tengo artritis en la rodilla o traigo infecciones rarísimas o de verdad. Es que el COVID es un virus que se aloja en tus células y se queda ahí dormido y se puede reactivar. Puede generar respuestas inflamatorias. En cualquier momento ya hay enfermedades rarísimas. Me están llegando pacientes sin genética de lupus, con lupus por COVID. Entonces, sí hay que modular esa respuesta inmune. Oigan, y hablo de esto a pesar de que muy dentro de mi corazón, Carmina, debo de ser una mujer honesta y transparente. Cuando a mí me empiezan con, no, estoy tomando unos hongos. No seas payaso, métete un antibiótico. No, 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 a mí la medicina alternativa es lo mío. Yo tengo mis dudas serias. O sea, yo sí soy de las que, híjole, si no lo hizo una gran farmacéutica, dudo de su procedencia. Claro, sí, pero es que fíjate que sí hay grandes farmacéuticas, no Big Pharma, ¿no? Ajá. Pero sí hay muy buenas farmacéuticas que están haciendo hongos de muy buena calidad. Órala. Y tienen estudios clínicos, porque yo también, yo soy una científica, yo soy investigadora del SNI, yo no puedo recetar cosas que no tienen evidencia científica. Son estudios clínicos con miles de pacientes que demuestran exactamente lo mismo que cualquier otro fármaco. El hongo shiitake, ¿sabes cuándo y yo, a veces del hongo shiitake, se van a morir de risa cuentavientes, me decían que el hongo shiitake era buenísimo para la celulitis. ¿Te suena? Sí, sí, sí es. ¿Sí, sí es? Sí. ¡Cuentavientes adorados! Escuchen esto, les hablo a ustedes de las mujeres, porque los hombres, es muy raro que tengan celulitis. A ver, cuéntame las propiedades medicinales del hongo shiitake. Mira, el shiitake es un hongo que es un súper nutriente, tiene siete de los nueve aminoácidos esenciales, tiene minerales, tiene proteínas, por ejemplo, tiene magnesio, que ahorita también está de moda, que todo el mundo quiere tomar magnesio. Y como es su fuente natural, no te da los efectos adversos que luego los suplementos de magnesio te dan, que es la diarrea, ¿no? Además, tiene un efecto que mejora la circulación. Entonces, por eso, nos ayuda a mejorar la circulación y, pues, al drenaje linfático, y eso nos ayuda a eliminar la celulitis. Oye, y veo también que para controlar los niveles de colesterol en sangre. Sí, y sabes, el hígado graso, que en México tenemos, bueno, cantidad de personas con hígado graso. Pero a ver, explícame algo. El otro día hablaba con un amigo que justamente tiene hígado graso y los medicamentos que le mandó el doctor, y aparte tiene colesterol alto. Pero, ¿por qué los doctores alópatas solo se enfocan en la medicina tradicional? Pues, ¿por qué? Para empezar, por eso nos enseñan, ¿no? Muchos no tienen esa curiosidad. Yo te puedo decir, con mis amigos también me pasa de, ay, ¿tú por qué te vas a estudiar cosas raras? Porque yo me he metido a estudiar Ayurveda, me he metido a estudiar homeopatía, porque yo veo pacientes que lo toman, ¿no? El 75, 80% de los pacientes con cáncer van a tomar medicamentos que no le van a decir a su oncólogo. Entonces, yo tengo que saber qué están tomando para ver qué se interfiere o no. Y la segunda también es porque muchas veces no les da tiempo, o se mantienen actualizados en su especialidad, o se meten a entender los procesos, porque de verdad salen miles de artículos de cada especialidad todos los días. Entonces, sí tienes que estar todo el día estudiando, todos los días para mantenerte al tanto, sobre todo de fuentes confiables, ¿no? Vamos con un hongo cuentavientes que se llama el hongo maitake, que mucha gente a lo mejor no lo ubica, pero es súper interesante ahora que hay tanta diabetes en México, con carmina. Exacto, sí, mira, se está usando muchísimo para diabetes, resistencias a la insulina, ¿no? La típica gente que dice, ay, no, yo estoy súper bien, pero se me están manchando el cuello o las axilas o los codos, y ya se hace resistencia a la insulina. Y también es un adaptógeno, que ya otro día tendríamos que hablar de los adaptógenos, porque también son una maravilla, y hay que aprender a utilizarlos, y a ver cómo funcionan en nuestro cuerpo. Pero la variedad que más resultados nos está dando es una variante negra que se da en Japón. Esa tintura del hongo maitake negro es la que yo utilizo en pacientes con cáncer, y nos ayuda a contrarrestar eventos adversos, y también a evitar las metástasis. O sea, que son, cuando tenemos cánceres agresivos, utilizamos esa tintura, y nos ayuda a mejorar, porque nos inhibe la proliferación de las células cancerígenas y fortalece el sistema inmunológico. También lo que hace es regular la inflamación. Acuérdate que la diabetes, la hipertensión, alteraciones, el metabolismo, todo empieza con inflamación celular. O sea, al regular esa inflamación celular, nosotros podemos controlar muchas enfermedades y quitar pastillas. Yo cuando llegan los pacientes, les digo, ok, tomas 25 medicinas. Además, la meta es que de aquí a un año ya no las tengas que tomar. ¡Qué maravilla! Y eso es con alimentación, con suplementación, obviamente con ejercicio, con un plan nutricional. Y algo que has dicho siempre tú, a ver, la inmunoncología o la inmunonutrición no sustituye muchos tratamientos. Ah, no para nada. Es en conjunto con... Exacto. Yo trabajo de la mano del oncólogo, del radioloncólogo, del hematólogo. O sea, no he separado. Incluso trabajo con equipos de cirujanos plásticos también, porque hay problemas. Por ejemplo, el síndrome de Asia, hay gente que les inyectaron biopolímeros y generaron autoinmunidades y son procesos dolorosísimos, tienen muchísimas molestias y las tienen que operar 20, 30 veces. Entonces, todo, todo podemos ayudar sin tener que inmunosuprimir. Porque obviamente, si yo te doy cortisona, Marta, te vas a sentir en los cielos. Te vas a inflar, pero todos te sientes guau. Pero el chiste es no llegar a eso, ¿no? Solamente en los casos que se necesiten, todo lo demás lo podemos controlar activando y desactivando genes. Bueno, nada más para terminar, si ustedes están pensando, no, ahorita me voy a ir al mercado, ahorita me voy a una tienda naturista a comprar los hongos, no es así de fácil. No solamente, como lo explicó la doctora Carmina Flores, cuál te tomas, para qué te lo tomas, pero también a qué hora te lo tomas. Exacto, sí, porque tienen diferentes efectos, ¿no? Sobre todo, hay que saber qué estás tomando, porque luego ya cuando tú preguntas, le están combinando muchas cosas, porque estoy tomando el magnesio de acá y la vitamina D de acá y no sé qué, tenemos que cuadrar las cosas. Por ejemplo, el reishi, ¿no? El reishi lo tenemos que tomar entre las 8 y las 10 de la noche para que nos funcione y nos dé los efectos antiinflamatorios que queremos. El shiitake, eso, o se toma en la mañana temprano entre las 7 y las 9 que normalmente es el desayuno o a las 8, 9 de la noche que normalmente es la cena y acuérdense, es mejor utilizarlo en sopas o caldos o algo caliente, ¿no? Luego, el melena de león que es otro que se está usando muchísimo para la memoria, para long COVID, para las personas que tienen Parkinson, que tienen alteraciones de demencia senil, trastornos de déficit de atención, es mejor entre las 12 del día que es mediodía y las 2 de la tarde y el cordíceps famoso, ¿no? Que no es el de la serie, pero que es otra variante, ese se tiene que tomar entre 6 y 10 de la mañana o de 3 a 5 de la tarde, pero nunca en la noche, que ese es también otro dato, ¿no? Porque la gente dice, ay, no, yo en la noche me echo todas mis pastillas, no, hay que dosificarlas. El maitake, que es el que hablamos al final, pues es mejor entre las 10 y la 1 de la tarde o las 6 y las 7 de la noche, ¿no? y es mejor la tintura, no tanto la pastilla con el disecado del hongo, sino la tintura. Por eso necesitan a la doctora Carmina Flores en su vida. Si ustedes padecen de alguna enfermedad del sistema inmune, si tienen un sistema inmune que sienten que no está funcionando bien, si ustedes tienen cáncer, eso hace una inmunonutrióloga e inmuno-oncóloga es DR Carmina Flores en Instagram, en Twitter igual y el teléfono del consultorio es 5246-0200. Carmina, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Es un placer hablar contigo. Igualmente. Gracias.